Resumimos un poquito, ¿vale? Tenemos todas las piezas, salvo relojumisión, en una balsa de 4. La costilla central en balsa de 5, estas dos serían la bancada, sería esta pieza de aquí, en chopo de 5, dos capas, para que junten 10. Y en contrapaofilante de 1,5 tenemos los cuatro refuerzos, estos de aquí, de pegado de las costillas al borde de ataque. Este de aquí, que es el refuerzo para el paso del chupete. Y estos de aquí, que son los refuerzos superior e inferior de la bancada del motor. Ahora vamos a pasar a diseñar las plantillas para el corte del foam. ¿Vale? El foam, ¿qué forma va a tener? Pues el foam va a tener la forma de esta costilla, ¿vale? Cortado. Esto, una vez que lo cortemos, visto en 3D, pues sería... va a quedar... Cuando terminemos de cortar el bloque de foam, quedará... tendremos que hacer dos bloques de foam que tendrán este aspecto de estas dos medidas, ¿vale? Uno que va a ir desde esta línea hasta esta línea, y entonces los dos son exactamente iguales, ¿vale? Entonces hemos dicho que esta va a ser la forma que tenemos que conseguir. Formato del foam. Bueno, el foam, al tener 39 milímetros, hay foam de 40 milímetros, es muy poquito margen para sacarlo de un bloque de foam de 40 milímetros, así que el siguiente estándar es 50 milímetros en el foam. Así que pasaremos de un estándar de foam de 50. Y directamente lo vamos a cortar a la altura del bloque. Podemos cortarlo a la altura o dos o tres milímetros más, que no pasaría absolutamente nada, ¿vale? Podríamos darle aquí un pelín más de altura, que luego al cortar el perfilado se ajustaría. Pero bueno, pues en 59, en 60 milímetros aproximadamente, un poquito más de 60 milímetros estaría bien. Entonces estos son los bloques de foam que tenemos que cortar. Por la longitud, esta de aquí, y la longitud que tenemos que cortar serían, desde aquí hasta aquí, serían 458 milímetros. Estos son 458 milímetros de largo. Así que tenemos un bloque de 50, que es el formato por 60, 50 que es el formato del foam, por 50, por 354. Esto hay que cortar un bloque de estos, que es el que estamos representando aquí. Se puede hacer de dos maneras. O bien cortando primero los cajeados y luego el perfilado, o cortando el perfilado y luego los cajeados. Eso va a gustos. A mí me gusta cortar primero el perfilado. Entonces giramos esto en este sentido. Muy importante, siempre que trabajemos en el bloque de foam, al ser un perfil simétrico, vamos a trabajar en el centro del bloque de foam. Porque cuando nosotros le demos la vuelta a esto, lo que estemos trabajando por arriba y estemos trabajando por abajo, sea a eso mismo, simétrico. Si yo no trabajo aquí así, cuando le dé la vuelta al foam para trabajar el otro lado, pues mira lo que va a salir. Y va a salir esta intersección, ¿vale? Va a quedar, bueno, realmente así no, sería así, pero no va a salir esta intersección, ¿vale? No sé si me he explicado. Por eso cuando trabajemos cualquier foam en perfiles simétricos, dado que vamos a usar la misma plantilla para arriba que para abajo, hay que hacerlo en el eje de simetría del bloque que estemos trabajando. En perfiles asimétricos, para aviones de radiocontrol o aviones de volo circular con perfil asimétrico, como hay que hacer una plantilla para arriba y para abajo, nos daría exactamente lo mismo donde poner el perfil, porque yo voy a generar una plantilla para cada una. Pero en este caso, como vamos a usar la misma, pues repito, importante, en el eje de simetría del foam, ¿vale? Entonces, pero en vez de usar un dibujo con las cajas de momento, que nos va a estorbar para el dibujo, vamos a coger de aquí esta plantilla, por eso hemos guardado antes estos dibujos, vamos a coger esta plantilla y la vamos a poner aquí, porque al fin y al cabo este es el perfil que tenemos que sacar, ¿vale? Entonces esto lo eliminamos. En primera instancia, esto es lo que tenemos que sacar. Entonces, lo normal, o así lo hago yo al menos, es entrar con el hilo por aquí, nos apoyamos al borde de ataque, continuamos y salimos por aquí, ¿vale? Entonces hagamos con la madera o con el material con el que vayamos a generar las plantillas, esto mismo, prolongamos un poquito aquí, nos venimos hacia abajo y digamos que esto es la mesa de trabajo, donde vamos a estar apoyados, entonces, la plantilla tiene que apoyar en la mesa de trabajo, ¿vale? Esta la vamos a poner en un gris, ¿vale? Entonces, esta va a ser la línea de abajo y ahora para la parte de arriba, perdón, para el borde de ataque, vamos a generarnos un ángulo de entrada. Entonces, apoyaríamos aquí el hilo, empezaríamos a avanzar y cuando llegamos aquí, continuamos. Para facilitar un poquito, pues en vez de que sea una curva recta, lo que hacemos es que la curva de entrada, digamos, sea tangente al radio de giro. Esto de aquí que tenemos, tenemos 28 milímetros, esto es excesivo, no hace falta que sea tan ancho, podemos reducirlo, pues a esto, 15, 18 milímetros, 20 milímetros aproximadamente. Entonces, ya tenemos dibujada la primera plantilla. Si sacamos esto de aquí, mira para mí, sacamos esto de aquí, bien, José Luis, algo tenemos por aquí, esto es lo que tenemos por aquí. Vamos a agrupar, fuera, y ahora sí. Sacamos esto de aquí, y eliminamos cosas como siempre, eliminamos este cuadrado, eliminamos esto, bueno, José Luis, ¿cómo estás hoy? Eliminamos esto, y eliminamos esto, y lo vamos a dejar como referencia, que con el láser, en vez de cortarlo, lo voy a poner en gris, lo que vamos a hacer es marcarlo, y vamos a marcar dónde hay que situar el FOA, que sería este, y cuál es el eje de simetría del FOA. Vamos a corregir esto un poquito, de lado. Ahí estamos. Corregimos esto un poquito. Ahí estamos. Esta es la plantilla de corte. Esto lo cortaremos en el láser, y este eje le marcaremos, y esta línea le marcaremos, repito, para tener una referencia de dónde iría el bloque, aquí en la parte de abajo. Y como estas, pues, poneremos dos, pondremos una en un lado del bloque, poneremos esto, ya lo veremos en los vídeos de construcción, y cortaremos una forma, le daremos la vuelta al FOA, y cortaremos la otra forma. Lo veremos mejor en los vídeos. Vamos a dibujar ahora las plantillas para el corte de los cajeados. Para esto sí, vamos a recurrir, José Luis, has borrado la costilla, menos mal que tenemos una copia aquí. Vamos a dejar una copia aquí, y otra copia aquí. No es la primera vez que tengo dibujado algo, y que haciendo cosas de estas, la borro, y me toca de redibujarla de nuevo. Bueno, las cabezas. Vamos a hacer la siguiente plantilla. Ahora sí, nos tenemos que basar, como digo, en esta forma, vamos a apoyarnos aquí, y vamos a ver que esta es nuestra mesa de trabajo. ¿Vale? Vamos a desplazarnos un poquito más para acá. Yo primero hago siempre también los huecos laterales, pues la plantilla es exactamente igual que esta, pero no necesitamos la curva, y solo necesitamos la caja, por lo tanto. Está bien que nos vengamos con la plantilla hasta la punta del borde de ataque, para tener una referencia de colocación, con el ancho, entonces tenemos que, vemos que todo nos va yendo bien. Sacamos esto para arriba, ¿y qué tenemos que hacer? Pues simplemente es una entrada y una salida. ¿De cuántas salida? Pero más o menos como antes, ese poquito. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra plantilla de corte? Pues eliminando esto de aquí, y eliminando esto de aquí, nos queda tal cual. Para cortar esto, va a tener que estar el FOAM con su núcleo, el de abajo, con su núcleo, el de abajo colocado, que sería, esto vendría, el núcleo de abajo, que ya estaría cortado, tendría esta forma. Esto de aquí sería el núcleo de abajo, para el apoyo en la mesa. ¿Vale? Y lo mismo, de este hacemos dos, entonces tendríamos por aquí, salteríamos por aquí, cortaremos esto, le daremos la vuelta, y cortaremos exactamente el otro. Y vamos con la tercera plantilla, para cortar, nos apoyamos en la mesa, ¿qué tenemos que cortar? Pues este cuadradito de aquí. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo, lo levantamos un poquito, nos cogemos una referencia también, para el ancho del FOAM, para poder centrarlo bien. Y, entraríamos por aquí con el hilo, bajaríamos, y volvíamos a subir por el hilo. Y esta sería, así de sencillo, la siguiente plantilla, de corte. ¿Una opción cuál es? A mí me gusta hacerlo, en la mesa, apoyados, porque se supone que vamos a hacer, no vamos a hacer una a la sola, vamos a hacer alguna serie. Entonces, ya lo veremos también, en los vídeos de construcción, fijamos las plantillas, en la mesa, y metemos un bloque de FOAM, hacemos un corte, metemos otro bloque de FOAM, hacemos otro corte, y hacemos series, digamos. La otra manera, si solo vamos a hacer una, sería, la plantilla de corte, le daríamos unos, pequeños taladros, le daríamos un taladro aquí, y un taladro aquí, y sujetaríamos, el contrachapado, con dos clavos al FOAM, y cortaríamos. No es tan preciso, porque puede tender a moverse, un poquito el FOAM, pero, pero valdría igual. Yo recomiendo, no cuesta nada, ya lo veremos en los vídeos de construcción, insisto, pegado en la mesa de trabajo, con ciano-crilato, y para hacer una serie, de dos, tres, cuatro alas, ya no digo cinco, pero vamos, para hacer unas series, yo, si la verdad, recomiendo, si vas a hacer combate, el día que te vayas a cortar FOAM, cortate diez, hacer diez bloques de FOAM, porque, no, es tan complicado, ya lo veremos, y con diez bloques de FOAM, pues, luego, a lo mejor, las voy construyendo de dos en dos, pero ya tengo los diez bloques de FOAM cortados, vale, pues, esto ya, en cuanto a diseño, no tiene, nada más, algo que me esté dejando, algún detalle, que es muy probable, que me deje algún detalle, que salte a la hora de cuando empecemos a construirlo, pues, volvemos atrás y demás. Ahora ya solamente quedaría diseñar las piezas de impresión 3D que vamos a hacer para colocar el interior del chupete, así que cerramos con el Draw y abrimos Solidworks y empezamos con ello. Gracias. 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 Y empezaremos a ver el corte del FOAM. Lo dicho. Muchas gracias por ver los vídeos. Espero que os esté gustando y sea suficientemente claro e ilustrativo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.